MISIONES Hace muchos años llegaron los españoles a nuestro continente y se establecieron en varios lugares de nuestro país. Allí formaron misiones. Las misiones eran lugares en los cuales un grupo de indígenas estaba al cuidado de una familia española, la cual les proporcionaba alimento y vivienda. A cambio, los indígenas trabajaban para ello. En una de las misiones, un español mandó a uno de sus sirvientes a cortar peras, a cortar 10 peras de su primera cosecha, colocarlas en una canasta junto a un papelito que este español escribió y que decía, «Te mando 10 peras de mi primera cosecha y todos mis alumnos». El pequeño niño no sabía lo que el papel decía. Caminó, caminó. Era muy largo el trayecto y como hacía calor, el niño tenía hambre y cansancio. Caminó, decidió sentarse bajo un árbol. Caminó, miró para todos lados y como vio que nadie lo veía, tomó una pera, la llevó a su boca y la disfrutó. Al rato, siguió su camino y llegó a la casa del amigo de su amo. El español vio el papelito, lo tomó, lo leyó, y le dijo, «Niño, aquí falta una pera, te la has comido». ¡Oh! El niño se sorprendió y regresó a casa. ¡Hasta luego, señor! En otra ocasión, el español nuevamente le pide al niño indígena que lleve otra canasta, pero esta vez la canasta contenía 20 peras y un papelito. El niño aprendió viaje. Como el camino era muy largo, se cansó y decidió nuevamente parar y descansar bajo un árbol. Esta vez observó para todos lados que nadie lo estuviera mirando. También decidió dar algunas vueltas a la redonda para asegurarse que nadie lo mirara. También recordó que fue el papel el que de alguna manera lo había delatado. Entonces pensó que este papelito lo podía dejar bajo una piedra y así no lo descubriría. Entonces el niño tomó el papelito y lo escondió bajo la piedra. Así fue que el niño se comió, esta vez, dos peras. ¡Mmm! Están muy jugosas. ¡Mmm! ¡Qué jugosas están! Una vez descansados, recogió el papelito y emprendió el viaje. Cuando llegó a la misión, se encontró con el señor y le dijo nuevamente, Buenas tardes, ¿me recuerda? Por supuesto que lo recuerdo, niño. ¿Qué anda haciendo por aquí? Vine a dejarle nuevamente un obsequio que le mandó mi amo. Y le deja la canasta. Nuevamente el español se da cuenta que viene un papelito. Lo toma, lo abre, lo lee. Nuevamente has tomado mis peras. Te has comido dos de ellas. ¡Oh! El niño estaba muy sorprendido. Entonces le dice al español, Pero, ¿cómo es que ese papel puede hablar? El español le explicó que en realidad él sabía leer y escribir. Por eso él podía entender lo que este papel decía. Con el dilema resuelto, el niño se fue rápidamente a su misión y decidió que su amo le enseñara a leer y a escribir. Espero que les haya gustado mucho este cuentacuentos que se llama La historia del papel que habla. En esta oportunidad, mis invitados los hizo mi mamá. Yo le pedí a ella que me los tejiera para poder contarte de manera más entretenida esta historia. Espero que los hayas disfrutado. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.